Dale 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 ¿Cómo lo muevesa muchachita? Хорошо a mi центр la mordida se brota Me cer sporta y yo Me cerro las lejos y repotan ¿Cómo lo muevesa muchachita? Regresan los скontbos y no se quitan ¡Vamos a verıpiación탄 psychite! ¡O Psalmi no, vamos! ¡¿Quien no perria los perría ils no 2020? ¡Necesitamos en la prima! ¡Yo loco me quedo atrás! Yo loco me quedo atrás Zila zila zinila zila zili sensual, un movimiento sensual sensual, un movimiento sensual un movimiento muy sensi un movimiento muy sensi y aquí se viene haciendo azul con este baile que esta es una bomba para la gente es una bomba para los agentes Bueno, vamos todos todos todas todas las familias todas todas las palmas con las palmas vacilado 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 Súbale Womper vamos a poner el sabor ahí Todo el mundo con las palmas Vamos a la palmita, la palmita, la palmita Una bulla a las mujeres Son tiras Arrebatado, arrebatado, arrebatado Arrebatado, arrebatado, arrebatado Poniendo el sabor, poniendo el sabor Estamos acá en Teseo Womper, dale, ponle animación tú también El duro de Barranquilla Se menea, la cintura, se menea Arrebatado, arrebatado Movimiento, arrebatado Por allá, por acá, por allá Movimiento, arrebatado Saca así, saca ya Toque, 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 toque Más más, sin una, muevelo Dale, báquidora, líquenora, báquidora Báquidora, báquidora, báquidora Báquidora, báquidora Báquidora, báquidora Que queremos más, la dejo ¡Joder! ¡Dale! ¡Todo el voto tan happy! ¡Vamos! ¡Sigue con el que se ha dicho! ¡Recibe ilustración y gire! ¡Sigue con el que se ha dado esta boca!